¿Cuáles son las empresas de la metalmecánica? Hay muchas e importantes empresas también que generan mano de obra, principalmente en el sector de la metalmecánica, aquí en María Grande. Se destaca la empresa Schepen, que ellos están fabricando, como siempre, hace muchos años los hornos para la panificación en sus distintas prestaciones, medidas y alternativas también de fabricación de todo el equipamiento dedicado al sector de la panificación. Todo para lo necesario en la cuadra, como se dice, que cada uno de los panaderos están confiando permanentemente en los productos de Schepen. Ellos también van concretando y van aceptando las reglas de juego para poder exportar. Digo las reglas de juego porque en este momento nuestras pymes argentinas, para poder exportar tienen que hacer malabares realmente, porque tenemos un movimiento inflacionario permanente que nos preocupa y mucho, la devaluación de nuestro peso, el dólar que sube, y esto determina que cada vez somos menos competitivos. Schepen está exportando solamente para mantener sus clientes, sus contactos, aún perdiendo dinero, aún por debajo del costo real de la fabricación de estos productos. Esta es la realidad que nuestras pymes están padeciendo y principalmente por eso los bajos índices de las exportaciones, principalmente los bienes de capital y otros sectores que estamos en niveles muy bajos de exportación. Y se dice en muchos países exportar para crecer. Lamentablemente aquí todavía estamos esperando las condiciones favorables que quizás desde el Gobierno Nacional busquen la manera de traer inversiones, pero también debemos defender nuestras pymes y que sean realmente competitivas y brindarles herramientas ciertas y reales para poder exportar y crecer.